Sor Juan Inés de la Cruz dejó grandes aportes al feminismo porque desde el siglo XVII ya hablaba del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, maestrada de circuito, afirmó lo anterior en el conversatorio Sor Juan Inés de la Cruz, sus aportaciones al feminismo y al principio de igualdad. Es una mujer que contra todos los parámetros, patrones y sobre todo las tradiciones y costumbres del virreinato, supo valorarse, supo conocerse e imponer de una manera contundente a través de la lengua y de la palabra, sus convicciones acerca de que la igualdad de las mujeres se consigue transgrediendo y transformando la condición femenina que había sido impuesta. Al conmemorar el 323 aniversario del deceso de la llamada décima musa, en el auditorio del edificio C de Revolución, la magistrada Alcalá Valenzuela invitó a los asistentes a conocer la obra de Sor Juana. Carla Gutiérrez Ortega, académica de la UNAM y especialista en equidad de género, definió a Sor Juana como un ejemplo de inteligencia y rebeldía. ¿Cuál es el aporte al feminismo? Su obra, donde al igual que Cristina de Pizán 250 años atrás, cuestiona la restricción de la educación para las mujeres de su época y nos permite observar que su rebeldía implicaba grandes sacrificios. Beatriz Avedra Gastelum, poeta e impartidora de talleres literarios en diversas universidades, dijo que Sor Juana generó el debate sobre el tema de la participación de la mujer en la vida pública, sobre todo con sus redondillas Los Hombres Necios. Daniel de Lira Luna, académico del claustro de Sor Juana, dijo que la poeta del siglo XVII, al no haber registrado sus textos, carece de derechos de autor, por lo que es común que se hagan ediciones apócrifas de su obra con su nombre. Canal Judicial, Heriberto Ochoa Tirado. Malquitoitos del claustro de Sor Juana, Más información, la Vista Co South Juana, jes Políticos del Salud